Ella no tiene pena, te empieza a grabar Su cuerpo es cultural, empieza a mostrar Sin pena, sin pena, sin pena muestra más Todo eso sin parar, y el tono sube más Y sube lento, y baja lento Tus movimientos, y el morbo pide más Y sube lento, y baja lento Tus movimientos, y el video sensual Sexy lo modela, fuego y candela No hay ningún pretexto pa' que vean a la beba Ella es sensual, atrevida y demás Ella pide mucho porque sabe lo que trae Muévelo suave, muévelo lento Ella me provoca porque sabe lo que siento Ella mete loco con sus fotos al momento Ella me lo mueve como si fuera un talento Si lo grabas, me lo mandas Solo como tú sabes hacerlo más Solo quiero disfrutarlo una vez más Y sube lento, y baja lento Tus movimientos, y el morbo pide más Y sube lento, y sube lento Y sube lento, y baja lento Tus movimientos, y el video sensual Ella no tiene pena, y empieza a grabar Su cuerpo es cultural, empieza a mostrar Sin pena, sin pena, sin pena Sin pena, sin pena muestra más Todo eso sin parar Y el tono, y el tono sube más Y sube lento, y baja lento Tus movimientos, y el morbo pide más Y sube lento, y baja lento Tus movimientos, y el video sensual No sé cómo hacerle para tenerte Con solo un día que tenga suerte De tener todo eso como en mi mente Quiero tu cuerpo eternamente Mueve lo sensual que voy a imaginar De quererte besar y tu cuerpo explorar Ya no es un juego, tengo un deseo Tenerte en mis brazos como un trofeo G.C. Signos Tres en una campanita Juego ilegal estudio Jejeje